hola a todos bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en blender mi nombre es John Cuases y aquí seguimos con Kawa la nutria de tan grande y jugando vamos a seguir con el tema del rig facial voy a hacer hoy la boquita la animar el rig de la boca quiero abrir y cerrar esta boquita voy a cerrar aquí un momento y quiero mostrarles acá una cosita la razón por la que no me decidí por hacer esta parte del rig con una forma clave es la siguiente aquí ya lo había hecho esto se supone que es el rig de la boca y cuando abre la boquita pues se ve muy tierno se ve muy bonito cierto pero el lío es el siguiente imaginemos que es la mandíbula la mandíbula voy a hacerlo aquí con un cuadradito ahí está la mandíbula y la mandíbula así imagínemos que esa es la mandíbula cierto y la voy a rotar yo la quiero rotar desde este punto que está acá desde el cursor 3D que lo deje ahí intencionalmente si yo la abro cierto la trayectoria que está marcando esta mandíbula es una trayectoria curva sin embargo el problema de haberlo hecho con una forma clave es que no tiene una trayectoria curva la transformación que hay desde este vértice aquí al comienzo al final es una línea recta que ustedes dirán bueno eso no se nota mucho a la hora de hacer una animación si el personaje está hablando así de rápido no se va a notar mucho bueno primero que se note un poco ya es fastidioso a mí no me gusta eso y segundo el problema más grande es que me está editando los dientes los dientes se están deformando fíjense en la longitud de este diente que está acá si yo lo dejo por aquí en la mitad ese diente se está encogiendo ese diente debería ser bien grandota y lo estamos viendo pero se hace más pequeñito porque como se deforman los vértices se están aplastando entre ellos entonces esta solución a mí no me gustó no me sirvió decidí optar por otra solución entonces bueno lo primero que hice fue agregar vértices a esta forma a este grupo de vértices que se llama button mode y a ese grupo de vértices agregué voy a mostrarlos rápidamente agregué todos los dientes de abajo si le doy clic aquí en select se puede ver todos los dientes de abajo y también agregué la mitad de abajo de las encías eso es lo que hace parte de ese button mode y también agregué aquí abajo si le digo select agregué parte de la geometría de la mandíbula creo que bueno lo voy a hacer por si acaso como se hace bueno quiero aquí seleccionarlo menos este shift l y borremos este por allá ya están seleccionados no los quiero volver a seleccionar bueno realmente es muy fácil simplemente seleccione no hagámoslo todo más bien voy a ocultar acá y voy a ocultar acá y aquí voy a seleccionar con la tecla C estos vértices cierto y estos de aquí también no necesito seleccionarlo todo porque cuando oprima control L se va a seleccionar todo lo que esté tocando esos vértices que yo seleccioné entonces aquí voy a crear un nuevo grupo de vértices que se llama mouth bottom como la parte de abajo de la boca y asigno con un peso de uno esos dientes voy a mostrar aquí otra vez voy a ocultar esto y voy a seleccionar este oprimo control I y oculto todo lo demás B porque está la armadura activa y luego aquí selecciono rápidamente listo seleccione todo y de nuevo le digo aquí asignar voy a mostrar todo otra vez oculto en la cabeza solo para que veamos rápidamente que ya simplemente con este botón lo puedo seleccionar rápidamente porque quiero hacerlo así porque muy seguramente no quiero estar seleccionando vértice por vértice cada vez que quiera trabajar el fondo de la boca mejor hago este grupo de vértice para seleccionarlo rápidamente y que no vaya a haber ningún problema y para aquí el resto de la boquita bueno aquí si es un poquito más complejo bueno primero que nada voy a seleccionar este control I para seleccionar todo lo demás y lo oculto selecciono este vértice de acá y con control más voy sumando la selección y aquí voy viendo que es necesario bueno estoy viendo si es necesario agregar más vértices por ejemplo este vértice que está aquí si hace parte de esta inferior de esta parte inferior de la mandíbula lo mismo está de acá y voy a omitir estos los voy a soltar con la tecla C y oprimiendo el clic de en medio y yo creo que ahí ya voy a decirle asignar y fijémonos que aquí me está diciendo que varios de esos vértices tienen influencia en el grupo que se llama deformación head muy bien entonces todos los huesos perdón todos los vértices que hacen que están aquí en mouth button perdón los voy a seleccionar incluyendo los de las encías y los dientes y luego voy a buscar aquí este grupo que se llama deaf head y le voy a remover la influencia ¿por qué? porque no va a tener influencia en esa deformación cabeza va a tener influencia en un nuevo hueso que voy a crear voy a volver aquí a mi esqueleto voy a venir aquí a las capas y voy a crear ahí mismo en ese punto que había puesto aquí ¿cierto? en el centro en el centro de la boca desde donde yo quiero que se rote cuando yo prima shift A se crea el huesito muy bien lo voy a rotar 90 grados así está perfecto lo voy a alinear con el cuerpo con el mundo perdón entonces global sea axis muy bien y este hueso si va a ser un hueso de formación entonces al ser un hueso de formación recordemos que tiene que tener esta pestaña aquí activa se va a llamar deaf de mandíbula y ahora con esto que acabo de seleccionar seleccionando ya el cuerpo puedo venir a ese grupo que creé en lugar de que se llame button mode voy a poner deaf ya si todo salió bien cuando yo rote esto de acá se debería rotar el resto se deberían rotar esos esos vértices que seleccioné está perfecto muy bien listo ahora estamos viendo que hay que corregir muchas cosas tenemos que corregir un montón de cosas aquí el cuello no se está deformando aquí también estamos viendo que pasa algo con el el borde de la de las encías y el borde de la boca tenemos que arreglar esto aquí si voy a hacer entonces un fotógrafo una forma clave voy a primero voy a rotar aquí luego mejor dicho me voy a fijar que tanto va a rotar este hueso como este hueso solo debería rotar bueno me tienes si voy a ponerle aquí a este hueso voy a cambiarle el cuaternion a XYS Euler también quiero que rote así pero bueno se lo vemos despacito listo le voy a decir que va a tener un mínimo una rotación mínima será que le dejo 70 va a dejar una rotación mínima de menos 60 y podemos hacer lo mismo de una vez lo que hicimos anteriormente solo que esta vez en lugar de limitar la posición vamos a limitar la rotación aquí en el eje X le decimos que tiene un mínimo de menos 60 y aquí le decimos affect transform y local space entonces no va a rotar más de estos 60 grados vamos a bloquear estos dos ejes de momento aunque si me gustaría que pudieran transformarse porque la mandíbula si puede girar hacia los lados un poquito pero solo para hacer este esta forma bueno para hacer este rig más rápido voy a bloquearlos listo ya que tengo esto acá voy a volver al cuerpo voy a ocultar aquí al rico un segundo y voy a crear una forma clave y esta forma clave se va a crear a partir de esta variación de cuando el personaje abra la boca con ese hueso de deformación entonces yo creo que este de aquí ya lo podemos borrar vamos a ver listo de nuevo esto va a ser un poco complicado pero nada del otro mundo listo ya sé bueno aquí tuve un error pero ya sé cómo solucionarlo bueno este forma clave va a ser más fácil si le trabajo desde el modo de escultura sin embargo yo no quiero que se modifique nada de lo que trabaje compende la mandíbula entonces qué voy a hacer voy a entrar al modo de edición voy a seleccionar estos vértices cierto estos vértices no deberían afectarse tanto por la escultura que voy a hacer o no deberían afectarse en nada realmente entonces lo que voy a hacer es con esto seleccionado invertir la máscara cierto y ocultarlo con esto ocultado voy a venir aquí al modo de escultura y voy a crearle una mascarita una mascarita que va a tener toda la fuerza muy bien y pinto esto aquí bueno yo no no soy muy bueno llenando utilizando las máscaras creo que si le doy aquí field mask y muestro alt h si voy a decirle aquí by materials listo listo entonces ya quedó bloqueado en una máscara esta mandíbula nada de lo que yo haga va a afectar esa mandíbula cierto fíjense está afectando lo demás pero no la mandíbula es exactamente lo que quiero entonces ya puedo venir y a esculpir sobre esta geometría sin que se me afecte nada de la boca tengamos mucho cuidado cuando estemos trabajando esto porque no queremos que se nos dañe nuestra geometría y recordemos voy a utilizar aquí nuestro atajo de simplificar vamos puliendo seguramente ahorita más tarde voy a tener que arreglar un poquito esta parte de aquí no nos preocupemos de momento voy a bajar aquí recordemos que aunque se esté bajando la mandíbula superior pues se está estirando la piel y esa piel se va a estirar desde la mandíbula perdón se está bajando la mandíbula inferior pero está arrastrando la piel de los labios superiores entonces también deberíamos tenerlo en cuenta lo mismo aquí voy a decirle aquí face sets digamos leemos by set ponderers y así yo puedo oprimir la tecla h y seguir arreglando esto acá eso simplemente estoy bueno yo creo que ya para este punto si han llegado acá deben ser unos duros esculpiendo me imagino así que no hace falta que les explique mucho cómo estoy haciendo este proceso si lo necesitan ahí en la descripción del video les dejo el tutorial de cómo esculpir muy bien miremos cómo está variando aquí es un poco más complicado porque pues no tenemos que tener en cuenta la rotación de la boquita pero bueno creo que voy a limpiar esta máscara le voy a decir clear bueno podemos decirle clear mask o utilizar aquí nuestro pincel de máscara que es este que está acá y remover un poquito la máscara que tiene para yo poder editar mejor eso y ver ciertos errores ahí estoy viendo algo feo por allá listo y sigo aquí trabajando que estos labios seguramente se van a pegar un poco más al centro así que tengamos eso en cuenta y yo creo que para poderlo ver claramente vamos a ponerle el driver a este de acá de una vez entonces necesito mi rig necesito aquí seleccionar este hueso darle aquí copy driver no perdón vamos primero es más fácil si pegamos el driver copy driver y paste driver ahora aquí tenemos que seleccionando el hueso de la mandíbula vamos a decirle aquí copiar data path perfecto y vamos a buscar de nuevo el shape key de la mandíbula creo que aquí debemos ponerle nombre ya open clic derecho editar driver y aquí vamos a borrar uy vamos a borrar este valor y pegar lo que acabamos de hacer aquí este yuler debería ser el yuler punto x porque estamos modificándolo con la rotación del eje x acá y editamos lo mismo que hicimos la vez pasada en el tutorial pasado aquí en drivers ya open y moviendo este valor lo movemos hasta que veamos que es un valor muy pequeño al parecer un valor es bueno como quise controlar con las rotaciones es más complejo este punto 97 si aseguramos si le pongo punto 96 o 98 y punto 95 quiero que quede lo más exacto posible a ver 955 punto 955 954 sí punto 5 dejémoslo y volvamos aquí al esqueleto y ahora sí este controlador me está controlando entonces tanto la rotación que tiene la mandíbula como la deformación que tiene esta forma clave ahora ya que tengo esto bien controlado puedo ver en tiempo real como se está modificando puedo asegurarme de que no se esté dañando nada y puedo seguir trabajando fácilmente a ver sentarse aquí ajá creo que ya es hora de limpiar esta máscara es clear mask vamos a editarla voy a modificar aquí esto que me tiene nervioso eso y aunque dije que no iba a mover nada del labio inferior sí deberíamos moverle un poquito piensen ustedes cuando abren mucho la mandíbula pues estos labios también se tensan un poquito ok vamos a bajarlos también un poco aquí este pedazo va a ser de especial cuidado porque acá estoy cerrando mucho los extremos de la boca pero si nos damos cuenta las encías los extremos no se modifican de hecho no tienen por qué modificarse muy bien probemos nuestro rica otra vez qué pasó con nuestro rica acá está se ve muy bonito pero el problema nuevo que les decía es que fíjense cuando la boca queda medio abierta se notan estos huecos del interior de la boca bueno cómo podemos arreglar esto voy a hacer algo que no me gusta pero voy a intentarlo a ver qué tal queda y es editar la base de la geometría ojalá no se dañe mucho vamos a entrar aquí en el interior y asegurándome que refleje ambos lados voy a agrandar aquí estoy agrandando las encías de tal manera que cubra más la boca pero de nuevo recuerden que estoy en la base miremos si no daño nada si esto está mejor perfecto seguramente sería bueno también tener una forma clave que controle estas extremidades de las encías o porque no lo hacemos también desde acá voy a entrar en el modo de edición de nuevo otra vez desde la base voy a apagarle aquí el esqueleto y debería poder apagarle también aquí la forma clave que tiene activa si hago clic en este botón se debería poder apagar y más bien aquí seleccionando este vértice lo voy a mandar hacia atrás y así ya me aseguro que la boquita empieza así bueno vamos a ver qué tal queda volvamos a activar esto y volvamos a activar nuestro esqueleto ahí se ve un poquito feo se ve un poquito feo pero lo podemos limpiar desde aquí desde aquí se ve muy gracioso esto está genial listo creo que ya quedó bien vamos a probar este rig facial una última vez esta boca si ya no se ve tan estirado listo quedó muy bonito vamos a ponerle aquí rotación en el eje y listo le voy a poner también un límite y le voy a dar una variación aunque más bien yo creo que en lugar de ponerle un límite creo que aquí la solución va a ser en el modo de weight paint limpiar un poco estos vértices porque están muy bruscos y eso va a significar que seguramente también me toca editar la forma clave pero bueno no importa y apaguemos la forma clave también le doy aquí un blur que no toque nada del labio superior eso sí es importantísimo por adentro selecciono este control y oculto que tal si le pongo aquí esta y es más fácil lector debería ser más fácil no entiendo porque no sirve no me está funcionando ya creo que ya sé por qué sí tenía la tecla chip sostenía por la costumbre listo listo y aquí también ocultemos esta geometría y hagamos lo mismo con las encías listo listo y volvamos a activarlo como todo primero que nada limpiamos esta rotación que solo rota en el eje X y podemos ver claramente que se dañaron varias cosas aunque no fue tan grave listo pero de todos modos vamos a arreglar listo tenemos cuidado también con el grosor de este labio yo sigo sintiendo que está muy salido aunque bueno cuando se active aquí el Simplify se va a desgazar un poquito aunque no tanto como yo quería y si se dañó fue el cuello cuando limpiamos los pesos se dañó el cuellito pero no fue grave tampoco uy algo se está moviendo en el brazo horrible listo ya lo arreglo si no son imaginaciones ah bueno pero creo que no es por este hueso sino por algo del Rick entonces no es tan grave y ya casi acabamos ya casi acabamos por fin listo bueno mientras termino esto tengo una queja na na solo como dos personas me han mostrado sus avances sus trabajos me gustaría ver el trabajo de todos las personas que están haciendo este personaje me gustaría verlo este personaje o cualquier otro personaje basado en este curso por favor etiquétenme en sus redes sociales para verlo y poderles dar un feedback una retroalimentación yo encantado muy bien vamos a ver creo que ya quedo listo ok algo que no me está gustando ay no ay dios así se puede derrotar toca hacerle formas claves también para solucionar esto que no debería rotarse así debería rotar en su propio eje Z en el eje X en el eje Z que gracias no está tan grave listo bueno se sigue viendo aquí un orificio chiquitico ese orificio bueno lo voy ajar ya sea difícil chiquitico ya sabemos cómo se arregla o bueno cómo podemos intentar arreglarlo porque no creo que haya una solución única para este error pero bueno ah uy ten cuidado voy a editar la base de nuevo tener cuidado editar la base y aquí también si ahí ya no se ve el orificio si se ven las encías pero no es tan grave y aquí no me estaba gustando esta curvatura que está teniendo aquí se siente muy feita vamos a pulirla y a ver entonces ahí se vamos a ver acá y aquí listo muy bien si esto está mejor ahora me molesta un poco que siento que los dientes se están metiendo en las encías vamos a corregirlo de una vez simplemente coger estos vértices y mandarlos hacia el extremo y lo mismo este de acá listo bueno tomó un poco más de tiempo pero el resultado fue el que yo quería está muy bien bueno esto no está no creo que le voy a bloquear aquí la rotación en el eje Y y Z no creo que las nutrias se roten tanto o si rotan será solo un poquitico algo así y así es más creo que voy a hacer eso le voy a poner una limitación en el eje Z de menos uy menos 5 grados y 5 grados o sea no va a rotar más de esto listo esto está mucho mejor listo entonces aquí vimos en este tutorial como podemos crear a partir de formas claves y de formación de huesos una un rig facial listo ahora que nos falta por hacer bueno nos falta por hacer es darle unas formas claves formas claves no unos widgets a estos huesos cierto y también importantísimo tenemos que hacer que esos huesos sigan la geometría ¿no? porque no le están siguiendo ni los de los párpados ni lo de la boca pero esto lo voy a hacer en el siguiente video en este video en el que sigue vamos a terminar todo este tema del rig facial les voy a mostrar como son todas las formas claves que yo hice recuerden que si quieren ver todo el proceso de como las voy a hacer pueden seguirme en Patreon para ver ese video y también para tener este archivo ya con el rig facial terminado con tan solo 5 dólares al mes pueden apoyarme mucho y recibir todo ese contenido recuerden bueno entonces para el siguiente video vamos a ver ya el final del rig facial si ya será el final final y será el final del rig y ya por fin podremos empezar a animar y podemos ya arrickear perdón a ponerle una pose interesante y a ponerle luces que bueno ese será el siguiente tema el tema del render y bueno no siendo más espero que les haya gustado mucho este video recuerden que pueden seguirme en Instagram en recuerden de nuevo que pueden apoyarme en Patreon patreon.com y también recuerden seguir a Tan Grande jugando en todas sus redes sociales abajo en el video abajo en la descripción del video está el link a todas sus redes sociales para que lo sigan no siendo más tengan un excelente día diviértanse mucho haciendo este rig facial y nos vemos el siguiente sábado hasta luego un saludo un saludo y nos vemos ¡Gracias!